Sonia, no hay que poner rótulos, amantes, cosas fieles, pará, fracas, ya te jodés, estamos hablando de dos personas que la pueden pasar bien y nada más. Estuve muy cerca de morirme. A ver, donde yo estaba en la primera fila nadie se salvó, entonces, ¿por qué yo me salvé? Ahí podrían hacer una cena. Vamos, estamos invitados, ya está. En ningún momento me desmayé ni nada, afortunadamente. Así que, bueno, todavía tengo frescas las imágenes de la tragedia. Creo que sigue siendo un riesgo para la Argentina viajar en un avión. Yo, de hecho, no viajo más en avión. A partir de este momento, comienza un largo camino, donde se entremezclan el pedido de justicia, la seguridad en los aeropuertos, la recuperación de los sobrevivientes, la fuente de trabajo y el dolor de lo irrecuperable. Es el primer accidente que se investiga fuera del ámbito aeronáutico en el país. Es la primera vez que se imputa a los dueños de una compañía y a los funcionarios de una compañía y es la primera vez que se procesa a miembros de la Fuerza Aérea. El juez Gustavo Lideras hace allanamientos y toma declaraciones a más de 500 personas. Procesan a las máximas autoridades de Lapa y Fuerza Aérea. Hay protestas para que la empresa no vuelva a volar. Los sobrevivientes, después de largos y penosos tratamientos, en su mayoría son dados de alta. Muchos meses, mucho sufrimiento, muchas cosas que uno no puede ni creer que existen en la vida. Es una cosa muy fea porque uno lo aísla del mundo. Es como si te hubieran llevado a otro planeta, te hubieran puesto ahí uno o dos años y después te volvés de nuevo a tu lugar y empezás a ir de a poco a tratar de insertarte. Miedo a manejar de nuevo un auto, un montón de cosas muy feas, muy atípicas en la vida normal de cualquier persona que no está preparado para eso. Mis quemaduras no son usuales, yo debería haberme muerto quemado ahí. O sea, tuve quemaduras de muy profundas, sobre todo en mis piernas. Pero bueno, hace 10 años. Estoy acá. Sobrevivientes y familiares piden que se acelere la causa. Se retira el juez Literas. Se hace cargo Claudio Bonadio, pero siete meses después pasa a manos del doctor Sergio Torres, actual juez. La cámara revoca el procesamiento de los militares. La catedral se transforma en el lugar del duelo y la protesta. Frente al aeropuerto se inaugura el monumento a las víctimas. Lapa cambia de nombre, se transforma en ARG. Empezamos a luchar porque vimos que Lapa en realidad era responsable con conocimiento de que esto iba a pasar. La amenaza de despidos moviliza a los ex trabajadores de Lapa. Vuelven a ser procesados tres altos jefes de la Fuerza Aérea. Muchas veces uno dice, bueno, tiene que pasar algo para que hagan tal cosa. En este caso pasó una cosa gravísima y sigue todo. Digo, la pista tiene la misma longitud, está en medio de la Ciudad de Buenos Aires, la canciller está en el mismo lugar. Bueno, esperemos que a través de este fallo realmente todas estas cosas se tomen conocimiento y actúen en consecuencia. Ante una eventual quiebra, renuncia el directorio completo. Una protesta en la pista de aeroparque impide los aterrizajes. El presidente Néstor Kirchner firma la creación de una nueva empresa, LAFSA. Bueno, va cambiando todo. Va cambiando, qué sé yo, cosas que antes te conmovían en el extremo, ahora no te conmueven porque quizás vos pasaste cosas mucho más difíciles y decís, ves, esto no es nada. Entonces, y quizás cosas que antes no te parecían importantes, hoy decís, Dios mío, qué barbaridad, ¿cómo? Entonces, cambia absolutamente tu vida. Enrique Piñeiro presenta su denuncia en forma de película, Whisky Romeo Zulú. El fiscal federal requiere juicio oral y público. No es justo que la gente muera en esas circunstancias. Ni que las personas que quedamos vivas quedemos a veces en condiciones más difíciles para seguir una vida plena. No que nos coarten, nos corten pedacitos, que nos ayudan a una vida plena. La causa es elevada a juicio oral por el juez Sergio Torres. Hay siete imputados. En Carlos Paz aparece muerto un militar imputado en esta causa. Se caratula como suicidio. Hay una habitación llena de pruebas. Papeles, pericias, cosas tan claras que se haya demorado diez años en un juicio de este calibre, te indica que el código procesal penal prevé que la chicana pueda superar a la justicia. Un duro documento es leído en la catedral y en Aeroparque. La ministra de Defensa, Lilda Garré, aparta a la Fuerza Aérea de la aviación civil. La tragedia, el accidente en sí, es anecdótico. Digamos, son segundos. Lo que viene después del accidente, todas las curaciones, la internación, el hecho de no poder hacer lo que uno hacía antes, eso es lo más feo. Lo más feo porque es mucho el tiempo de recuperación física. Hay muy pocas novedades en torno a la causa. El juicio se posterga nuevamente. Es necesario que aquel que tuvo responsabilidades y no las cumplió, las pague. Es una medida justa. También para que la sociedad haya ejemplos de que así no se puede. Hay que hacerlo de otra manera. Yo creo que eso es necesario. Finalmente, comienza el debate. A los responsables de la empresa se les imputa estrago culposo. Los aeronáuticos están acusados de no controlar las condiciones en que volaban los pilotos. No buscamos venganza en ese pedido de justicia. Sí creemos que vale la pena luchar por una causa que nos deje al final del trayecto, de este trayecto tan largo de diez años, una condena justa para poder realmente estar tranquilos y estar en paz. Estamos consolidados, creyentes, para ir hasta los últimos dos secuenos. Estamos firmes que está desde el primer momento y va a seguir hasta que esto termine como corresponde, con la justicia como corresponde, como debe ser. Hoy estamos en las puertas de conocer el fallo judicial. Estiman que la sentencia podría estar en octubre o en noviembre. Mientras tanto, los familiares de víctimas y sobrevivientes caminaron diez años con la tragedia a cuestas, dejando una huella profunda que, si bien nos afecta a todos, a la mochila la llevaron solo unos pocos. Aquel que perdió el padre o la madre, que le faltó y le va a faltar el resto de su vida y nadie se lo va a reemplazar o el hijo. Entonces, creo que ese dolor, ese dolor que es quizás mucho más profundo que el del sobreviviente, más allá de que cada uno de nosotros lleve su cruz, yo creo que el dolor del familiar es mucho más grande y quizás ese encuentre paz en un fallo justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!